Y que onda muchachos yo soy Bran de Pig y estamos en un nuevo gameplay Esta vez vamos a comprar un skin que salio ayer, esta en forma de paquete o lote como quieran decirle Es esta skin, a mi me gusta mucho pero nada mas la de la chava, el chavo como que se me hace un poco extraño Osea es como el de los Alien vs Depredador o algo asi se llamaba la pelicula Entonces se me hace un poco extraño, pero bueno esta padre igualmente Entonces sale muy bien la oferta y les voy a enseñar como se puede desbloquear asi del tirón toda la skin Ahorita van a ver como lo hago, primero le voy a dar comprar objetos, ok Ya la tenemos ahora si y vamonos al modo creativo porque hay un bug Bueno no es un bug, es como un mapa que te ayuda a glitchar la skin para que la tengas al máximo Luego luego, osea no tengas que usar la gris, si quieres usar la rosa puedes usar la rosita o la amarilla Entonces vamos al modo creativo pues, ya estamos en el modo creativo ahora si Y lo que tenemos que hacer es ponerle aquí en establecer isla y es esta isla Si pueden ver ahí el código para que lo escriban, los que tienen la skin Es 227921512814, le damos seleccionar isla Y en esta isla se puede hacer como, bueno no es que se puede hacer sino que alguien la creó como para glitchar esta skin Esta bien chido porque ahorita van a ver como me ahorro todas las partidas Ya estamos dentro y si se dan cuenta hay un chorro de monedas y de botitas de esas que te pide para desbloquear las siguientes fases Pues todas estas las vamos a tener que agarrar y ya con esto nos van a dar todos los trajes Obviamente hay un desafío que te dice, se la veo un poquito, pero, emm, que les decía Ah hay un desafío que te dice que tienes que agarrar como, o pisar placas, cambiarlas de color o no se Esa si se tiene que hacer jugando partidas creo, pero bueno lo demás se puede hacer aquí en este mapa Estas pelotas no se que son, son como baloncitos, si como balones de basquetbol supongo O como mega esperas, no se, pero te pide varias de estas y aquí están todas, ya vieron Entonces vamos a irnos a la lobby a ver si funcionó Y ahorita ya estamos aquí en la lobby y como pueden ver ya me dieron todos Lo tuve que hacer como 3 veces para completar todos los desafíos Entonces ya ahorita ya me los dieron Y ahora si vamos a jugar una partidita con el color rojo yo creo Vamos a caer aquí en Centro Comercial Colosal Hay muy buen loot, creo La verdad no estoy seguro, pero espero que sí Casi nunca he caído aquí porque No acostumbro a frecuentar lugares tan agresivos por así decirlo Yo soy más de lugares así como un poco más calmados Porque me gusta lootear, pero ahorita como que Como no he jugado, quiero acción rápida No No, dale una guana No manches Es que se los prometo que no he jugado nada porque estoy de exámenes y Se me va la puntería Uy no Ahí está, vientos, vientos Salimos vivos pero sin balas Entonces hay que conseguir otra arma rápida Me gusta mucho de color rojo Se ve bien padre, se los prometo La que también me gusta mucho es la de color rosado Esas son como mis dos favoritas Y la amarilla tal vez La gris o sea sí me gusta pero como que es un poco más sosa que todas Entonces yo digo que hay más gente Entonces vamos a buscarlos Y si no hay más gente vamos a buscar a otra zona Porque quiero acción rápida Uy sí, aquí hay alguien Oh, se murió Bien Bien Tuve que bajar un poco la puntería La sensibilidad de la puntería Porque les digo que no he jugado nada entonces Se está curando creo Ay pobrecito No, pero estuvo bien muchachos Porque ay no Esa gente que se empieza así a encerrar cañón O sea está bien que lo hagan pero Como que al principio de la partida es extraño Dijéramos es el final Y todo depende de eso Pero no Ojalá que no me cueste mucho conseguir una victoria Porque como les digo que no he jugado estos días Aunque ayer estuve jugando Dos partidas en la noche Y gané una de ellas Entonces sí se puede Lo único malo es que sí parecía así como Si tuviera yo Parkinson o algo así Se los prometo porque hagan de cuenta que la mira Cuando yo apuntaba se me hacía así Uy De que no tenía ya práctica o no sé Pero por eso la bajé un poquito De todos modos ya tenía tiempo que la quería bajar Porque a mí me gustan las sensibilidades bajas Entonces me acomodo más Y la sensibilidad de construcción Ya saben que yo la uso alta Entonces no le afecta mucho Que la baje Porque como son sensibilidades independientes Es fácil ajustarlas Vamos a ver si se quiere pelear O si va a evitarnos Yo les recomiendo que compren mucho este skin Porque es un skin Barata dentro de lo que cabe Porque te dan dos por uno Y además tienen muchos estilos O sea puedes estar variando entre skins Y eso viene muy Muy bien Vientos, vientos Ya ven lo que les digo Que como que si se me mueve un poco la mira Y eso que la bajé O sea la sensibilidad la bajé un poquito Pero bueno Ok, ok Un noobie por lo que parecía Necesitamos mejorar un poco Los materiales y la escopeta Porque sigo con una táctica Y sigo con muy pocos materiales Siento yo Voy a tener que poner un trampolín Porque si no va a comer la zona Y ya no quedamos demasiados Es lo bueno A ver si este no se entera De que ando No, así Ya se dio su aire Ah no manches Este es muy bueno Se los prometo Ok, se fue Vamos a perseguirlo Porque A lo mejor No tiene tantos materiales O alguna cosa así Por eso se habrá ido No Vamos a poner una trampa Uy, se lo echó Se lo echó El canijo De aquí arriba A ver si baja Y vamos por Espérenme, espérenme Déjenme echar un sorbete Por si las dudas Porque este si es bueno Nos quiere tirar Y no sé si aguantaré La caída Vientos, vientos Lo matamos Ahora el problema es A los demás Es que era muy bueno Se los prometo muchachos Disculpenme Disculpenme Si me tardé Un poco más Vamos a escondernos Por acá atrás Donde no nos puedan Derribar tan rápido Necesitamos un poco Un poco de material extra Vamos muy mal Estoy acabando Todas mis curaciones Con estos dos sujetos Bien, bien, bien Nos trajo material Por lo menos Perdimos escudo Pero ganamos mucho material Estuvo bien Le quiero dar a ese A ver si puedo No, es que yo con el franco Soy horrendamente malo Se los prometo Con el arco Soy bien bueno No sé por qué Pero con el franco No doy una Se los juro No tengo como moverme rápido Así que hay que estar Listos Para ir Cambiando de zona Porque se va a complicar esto Sobre todo porque Quedamos todavía muchos Hay que movernos Ok, él se va a ir Para allá Vamos a darle un poco A ver si podemos No hay que subir tanto Porque Los adversarios Están viéndonos Ok, buena Bien Voy a llevarme Sus alas Delta Yo creo Es lo que más Me interesa Uy, uy, uy El material El material Bien Chín, no le di Pensé que le iba a dar Se lo prometo Vamos a bajar Para algo Practicamos En el modo creativo Con mis suscriptores Para este momento Todavía tenemos Un poco de material Pero Bien, tenemos la altura Por lo menos Creo No No Chirreón Bien Vientos Vientos Muchachos Uf No Lo que costó Esta partida Sobre todo Porque me siento Fatal Construyendo Y apuntando Se les ocurre Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho la partida Fue una partida Interesante Porque hubo muchas kills A lo mejor no fue La más heavy Que he hecho Porque estuvo Un poco Extraña Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Dejen su like Si llegaron hasta el final Del video Comenten Shampoo Anticaída Y nos vemos en el siguiente gameplay Bye